Vale. ¿Entonces? A ver, yo quiero que me des ejercicios, uno de cada tipo. Ah, que te los des, no que te lo explique. Que me digas cuáles son los tipos de ejercicios que os puedo escribir. Pues sí sé lo que voy a hacer. El tema 4, son todos los tipos de funciones. Tengo una función de cada y ya está. Dominio. Tres tipos. Yo os quiero ir escribiendo. Dominio es una función polinómica. Todo R. Dominio es una función racional. Todo R menos los que anulan el denominador. Dominio es una función radicado. ¡De índice par! ¿Vale? Si el índice es impar, el dominio es todo R. Dominio es todo R. El índice par, lo de dentro de la raíz. Mayor o igual que cero. Es que tenéis que ir. Yo lo escribo mal para que vayáis escribiendo conforme yo voy hablando. No conforme... Pues no lo intente, hazlo. Venga. Índice par. Lo de dentro de la raíz mayor o igual que cero. Y para saber lo que anulan el denominador, que igual a cero da... Venga. Ejemplo. Polinómica. Y igual a x cuadrado menos 3x más 5. Y es impar todo R. Todo R. Así. Sí. En radical, f de x igual a... Me da igual lo que hay arriba. x cuadrado menos 4. ¿Cuál es el dominio? Igual o denominado a cero. Resuelvo la ecuación. Y el dominio es... No me vaya a decir el dominio es 2 y menos 2. Y una lese. El dominio es todos los números. Salvo el 2 y el menos 2. Capichi. Tercero. Radical de índice par. Por ejemplo, de raíz de 3x menos 6. Por el dominio es lo que hace que lo de dentro sea mayor o igual que cero. De aquí sale x mayor o igual que 2. El dominio es desde 2 hasta más infinito. Si os ponen, por ejemplo, 8 menos 2x. Os tenéis que acordar de las inequaciones, que os acordaréis, ¿no? Menos 2x mayor o igual que menos 8. Le tiene que dar la vuelta. 2x menor o igual que 8. x menor o igual que 4. Entonces el dominio es de menos infinito hasta 4. Y cuando había una ecuación de segundo grado... Vamos a inventarnos una bonita. esa. ¿Qué había que hacer cuando era de segundo grado? Con la raíz. Con la raíz. ¿Qué había que hacer? ¿Y cómo se hacía esto? Sí, me da menos 2 y 4. ¿Y qué hago con el menos 2 y el 4? Las funciones estas son las funciones Maradona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque le gustan las rayitas. Función Maradona. Cojo un número de cada intervalo. Por ejemplo, el 0, el 5 y el menos 3. Sustituyo el 0. Para 0 da menos 8. Como es negativo y lo de dentro tiene que ser mayor que 0, esta parte no me vale. Sustituyo el 5. Me da 7 mayor que 0, si me vale. Y esta también me va a dar 7, si me vale. Porque la acabo de hacer. Entonces el dominio es desde menos infinito hasta menos 2. Corchete, unión, 4, más infinito, corchete. Ojo cuidado porque os la van a poner así. Si os lo ponen así, entonces ya el 0 no me vale. No puede ser mayor o igual que 0. Va a ser mayor o estricta que 0. Y el dominio va a ser 3 abiertos hasta más infinito. Una cosita. Venga, otra cosita.